¿Quiénes son los que tienen cuatro varillas en Quilbe? ¿Ya me contás? Son varios, dale Viene a buscar la pelota Maxi Maxi pegó para Orzano Orzano en tres cuartos Jugó la pelota para que venga Tonzo Tonzo marcó el cuerpo Le quedó para la zurda Levantó al área para Maxi Cerró justo Goñi Cabeció Orzano Sacó la pelota otra vez el longuilillo Goñi Cabeció Bernardi para Maxi Se revuelta, puede ser Le pegó cruzado Rebotó, está, 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 está ¡Gol! 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 El goleador del campeonato El pontero del sartamen Gol Rosarino ¡Gol! ¡De Newman Solboy! ¡El Nacho Escoto! Le dije, se venía Ñubel Por la banda derecha Apareció muy bien Orzano Jugó la pelota para Maxi Rodríguez Remató Hubo un rebote Le quedó la pelota Y el jugador Escoco Y Escoco la media vuelta Junto al primer palo de Dulciche Que quedó gateando Como el primerizo Ahí Le pegó Escoco Y le mandó junto al palo Para marcar el primer gol del partido A los nueve minutos Gana el puntero del campeonato Gana Ñubel Con el goleador del sartamen Quizás Con el mejor jugador del fútbol argentino Se llama Ignacio El Nacho Escoco 30 minutos de juego Penal para Ñubel Va a rematar Ignacio Escoco Dándole la espalda Al pueblo rosarino Está Dulciche Penal Tiene de frente a su público Escoco Para el segundo gol Ahí va Nacho Corrió Le pegó Tapó el arquero Tapó el arquero Tapó Dulciche Tapó Dulciche Lo quiso fusilar Y Dulciche tapó Y después le quedó El rebote a Escoco Pero cayéndose Y ahí está Se adelantó un metrito El arquero Y salvó Lo que era el segundo gol Y quizás comenzaba A cerrar el partido El Nacho Escoco Faltó el tiro Penal Y el partido Lo sigue ganando El Niu El 1-0 Pero falló Recupera a Cobo Cobo jugó la pelota Para que aparezca Descena Mancilla Mancilla entregó la pelota ¿Para qué? Trepe Oberman Levantó el centro Oberman A punto del penal Y está al rebote Y está Gol Gol Cabrero Gol 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 De Quilmes Gol Cervecero Gol De Quilmes Un nuevo centro Al área Esta vez La pudieron sacar Los agueros centrales De Niu La pelota quedó Allí gozando Y apareció Miguelito Caneo El talento El número 10 Que tiene Quilmes Remató Entre un encambre De piernas La pelota entró En el medio del arco Ante un tapado Guzmán Que no pudo reaccionar Y a los 42 minutos Dos minutos y medio Cuando Neubel Se pone una decena De goles Quilmes Lo empata En el final Le dije Un gol No es diferencia Y cuando te perdés Tantos goles Después Lo terminás Sufriendo Y al final Esta noche Aquí Esto Es un cuento Chino Lo empató El tiro El tiro